De Campomiel no solo nos habla de este manjar, sino que nos muestra algo que nos deja perplejos, un producto que utilizaban nuestros antepasados y que ahora han querido recuperar, el hidromiel. Buenos días, Álvaro. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haces por estos pueblos? Pues mira, a visitar este fantástico pueblo que tenéis, Ventosa, que ya decíamos que era un alcalde que hace no era el nombre. Tenéis bien de viento aquí. Sí, bien de Ventoso, sí. Bueno, Álvaro Garrido, supongo que ya muchos de ustedes lo conocen, hemos estado con él en varias ocasiones, hablando de este producto de miel. Normalmente nos ha puesto hasta equipamientos para ir a ver las abejas, pero bueno, íbamos a contar una cosa especial de Campomiel en la que están trabajando. Antes de nada, Álvaro, nos has preparado aquí para recordar a la gente qué producto hacéis. Cuéntanos. Vamos a recordar un poco lo que hacemos aquí en Ventosa, la tercera generación de apicultores que estoy en la familia, y bueno, pues tenía ganas desde hace tiempo de hacer un proyecto un poco vinculado al Moncalvillo, ¿no? ¿Cómo mejor? Pues bueno, desciendo de familias Garrido, es un poco por aquí por la zona de Moncalvillo, pues entre famosos, ¿no? Y bueno, pues la vinculación a los colmerales que tengo en el entorno y la producción de miel que hago, pues por aquí, pues lo que quería vincular era un poco a recuperar algo, ¿no? Recuperar algo de mi trayectoria profesional de los 20 años, pues incorporar un poco en Ventosa. Y de aquí, pues tenemos un poco las diferencias mieles que hacemos, entre ellas pues la marca Rioja Miel, que nació aquí en Ventosa, con mis padres y luego pues la heredé yo de cierta forma, y un poco pues vincularlo a Moncalvillo y a los diferentes mieles que hacemos, pues como os de brezo, roble, que han sido algunas de ellas pues con premios internacionales. ¿Dónde tenéis colmenas vosotros, Ricardo? Pues tenemos en Daroca, en Ventosa, en Sotés, en Santa Coloma y en Sorzano, principalmente que vinculen a toda esta zona, ¿no? ¿Varía la miel según la zona? Sí, por supuesto, y según el tiempo. O sea, sacamos una miel de brezo al principio, una miel de tomillo, y depende un poco la añada que sea, como los vinos, pues seleccionamos y retiramos mieles que no caducan, pues para un envejecimiento, de cierta forma, pues para cuando este dichoso clima no nos permite por la sequía, pues guardar las mieles de buenas cosechas. Este, como siempre decimos, de Augusta a la Rioja, programa de gastronomía, hablaba con Álvaro que normalmente siempre parece que hablamos de miel y hablamos de remedios para curar un catarro, bueno, hay gente que le gusta la miel también porque sí, ya gastronómicamente hablando porque sí, pero yo creo que cada vez está tomando más importancia en el mundo de la gastronomía, ¿no, Álvaro? Sí, yo creo que la miel, bueno, últimamente está en boca de casi todos, ¿no? Empezaron con las abejas, la desaparición de las abejas, y ahora estamos con el fraude tan importante que hay con el mal etiquetado de la miel. Las mieles chinas, las mezclas, la calidad dudosa que hay, entonces las generaciones ya de los 70 y de los 60 para adelante ya empiezan a valorar mucho el producto lo que es natural, y en este caso en la miel ya no es decir que se ha puesto de moda, sino que valoran la calidad de una miel pura. Entonces hay una parte que el consumo de miel natural está creciendo, y hay otra parte que la miel dentro de la gastronomía está empezando a ocupar lugares importantes en la ocupación y la desaparición del azúcar. Claro, como un enduzante natural, ¿no? Como un enduzante, como un acompañamiento de platos, como una elaboración en bebidas, entonces estamos haciendo investigación y desarrollo en este sentido y sacando cosas muy apetitosas en la mesa. De hecho, de algo así vamos a hablar ahora, creo. Tenemos aquí una cuevita muy chula, que vamos a entrar ahora mismo para que nos presentes algo en lo que estáis trabajando ahora, ¿no? Sí, hemos recuperado una cueva del abuelo, que estaba aquí un poco dejada de la mano de Dios, y bueno, pues con la colaboración del pueblo, por supuesto, de Ventosa, oye, vamos a ver si me echáis una mano a hacer este pequeño inicio de proyecto, a ver qué tal sale, que llevamos ya varios años elaborando de forma pequeña, pero que ya lo tenemos ya certificado, y que bueno, pues quiero enseñároslo, por supuesto. Pues vamos a conocer el hidromiel, que no sé si lo digo bien, ¿digo bien? Sí, el hidromiel, exactamente. Venga, pues vámonos para dentro. Vamos a ver. Ya estamos dentro de esta cuevita, una cucada, y vemos aquí unas barricas y algunos, bueno, pues estarán haciendo vino. Pues sí, pues no, 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 porque exactamente la palabra no es vino. Estamos haciendo, elaborando hidromiel. Hidromiel es una mezcla, como la palabra dice, ahora está muy de moda con la bebida de Juego de Tronos, y es una bebida que va, que es la fermentación de los azúcares naturales de la miel con el agua. Entonces, al fermentar lo que es el azúcar natural de la miel, en ese proceso de fermentación, consume los azúcares y entonces va cogiendo grado. Y podemos llegar en torno entre 13 hasta 16 grados, o sea, un poquito más que un vino si queremos, pero normalmente tampoco es que sean excesivamente dulces, porque al haber el consumo de lo que es de los azúcares para coger el grado, se quedan semisecos. Entonces, es una cosa apreciablemente. En cata podía ser un hidromiel de un sabor seco, pero con los aromas de los diferentes tipos de mieles. Pero esto sería como una especie de, por equipararlo a algo, como un, digamos, un vino de postre, una cosa así. Es que tiene diferentes etapas. Podemos sacar diferentes tipos de mieles con diferentes calidades de hidromiel. Podemos sacar suaves, fuertes. Entonces, bueno, yo quiero dejarlo un poco ahí en la sorpresa hasta que... Porque todavía además están en ello, ¿no? Trabajando en ello y viendo diferentes resultados. Sí que vamos a poder probar un poquito. Tenemos aquí esta suerte. Sí, vamos a probar un poquito de hidromiel. Ha acabado bien la fermentación. La verdad es que el aroma es muy curioso. Ahora lo cataremos, pero sí que me gustaría que nos contases, Álvaro, uno cuando llega aquí a esta cuevita, tiene unos carteles informativos sobre el hidromiel, o la hidromiel, que todavía está ahí, que se puede decir de otras maneras, cuya historia, bueno, está ligada incluso al término que todos conocemos como luna de miel. Exactamente. Un poco la historia cuenta que los hidromieles, después de haber pasado por el matrimonio, haberse casado, se tomaba durante los 30 días después de haber cogido matrimonio... Un ciclo lunar, ¿no? Decíamos. Un ciclo lunar, pues tomaban el hidromiel y entonces esto lo que hacía es favorecer a la hora de tener hijos... Aumentar la fertilidad. Aumentar la fertilidad. De ahí el término, como decimos, me ha parecido muy curioso lo de luna de miel, que se debe a una bebida que se tomaba entonces parecida a esto. Así que como ves, tenemos la miel en todo momento. Oye, pues vamos a probarlo, si te parece. Porque esta, por ejemplo, todavía tiene que estar más tiempo en barrica. Sí. Este sería... Esto sería para que, un poco en comparación, lo podemos comparar como los vinos. Acabo la fermentación y ahora tienen tiempo de recuperación y de dormir en estas barricas. Entonces aquí va cogiendo lo que son los aromas. Trabajamos con barricas de roble francés, con barricas de roble americano. Bueno, empieza a coger lo que son ya matices de la miel, empieza a aparecer los aromas y luego irá apareciendo el roble. Claro, un poco comparándolo con un vino. Si esto sería un vino joven que acabó la fermentación hace un par de meses, que sería todavía imbebible. Entonces le queda evolucionar. Le queda evolucionar. Y luego, aparte, lo hacéis con diferentes tipos de mieles, con lo cual... Sí, estamos trabajando en diferentes tipos de mieles y sobre todo lo que nos interesa es mantener una cueva pues para que mantenga lo que es la humedad y la temperatura estable porque va a haber hidromieles que queremos envejecerlos para que aguanten un tiempo. Oye, Álvaro, pues muchas gracias por habernos hablado, por supuesto, de tus mieles, de una calidad, ya lo sabemos, extraordinaria y de este proyecto que la verdad es que pinta bien. Poquito a poco. Poquito a poco. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Seguimos nuestra visita y lo hacemos conociendo un lugar que nos ha enamorado. Y su dueña Pilar también. Se trata del apartamento rural Loft & Garden, donde además vamos a darle el punto más gastronómico al programa. Estamos ya con Pilar Fernández, propietaria de Loft & Garden, ubicada aquí en Ventosa. Muy buenas, Pilar. Hola. ¿Cómo estáis? Que la verdad es que es un concepto que a mí me ha gustado. Cuando he entrado no me lo imaginaba así porque no sabía si veníamos a una casa rural o a qué veníamos. Pero, Pilar, cuéntanos, porque la verdad es que es diferente que además trajiste la idea de un viaje tuyo a Francia, ¿no? Sí, así es. Quería montar alguna cosa y entonces, bueno, pues curiosamente en un viaje que fuimos a Francia, ¿no? Bueno, vi algo parecido, ¿no? Algo que eran espacios grandes y, bueno, me gustó la idea y dije, bueno, pues esto es lo que quiero y lo que voy a hacer. Sí, porque el espacio es para, ponemos una pareja, pero bueno, puede ser una pareja con un niño, incluso cuatro personas podrían ser también, pero en realidad es esto, lo que estamos viendo, con varias estancias que ahora vamos a ver, por supuesto, pero la verdad es que es una maravilla el lugar y el sitio, la verdad es que sí. Cuéntanos, estamos en lo que es la zona de dormitorio, ¿no? Sí, eso es. Es una, bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Es un espacio grande donde, sabes, no te limita solo a dormir, ¿no? En la cama, ¿no? Tienes una chimenea, sabes que puedes estar tranquilito con una zona de lectura, una mini biblioteca. Entonces, bueno, yo creo que es bueno, ¿no? O sea, estar no en un cubículo pequeño, sino, ¿sabes? Es que tengas esa sensación de espacio y por eso... Yo supongo que cuando aquí llega el cliente, que no lo ha conocido, porque sí que me dices que mucha gente repite, ¿no? Cuando viene, pero esa primera impresión le sorprenderá, ¿no? Este lugar. Pues la verdad es que sí, ¿no? Sí, cuando abren la puerta, ¿no? Desde fuera tampoco parece que sea, dicen, ¡ahí va! ¿no? Sí, 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 ¿no? Es que nosotros cuando hemos entrado también nos hemos quedado, decir, ¿no? Pues no estás acostumbrada a ese espacio tan grande con tanto cuidado, esa chimenea aquí mismo en tu habitación, ese espacio de lectura, lo que decías, ¿no? Por aquí tenemos, Pilar, los baños, ¿son dos? Sí, es un baño y luego está la ducha, que la tenemos aquí y el... Ah, que están por separado. Sí. Vale, perfecto. Con urinaria está parado, pero se perdona que sea así un poco tal, pero es que me ha chocado. No, 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 no.